Buenas tardes, aquí en AbateV, informando sobre la grave situación que está teniendo lugar en el colegio Carlos Asú de Malabo. Los niños se desmayan por inhalación. A continuación, escuchamos la versión de un ciudadano guinoecuatoriano que se encuentra en un hospital donde trasladan a esos niños. A continuación. Buenas, queridos compañeros. Por favor, en el hospital, me ingresé al hospital hace casi dos semanas. Entonces, en el grupo de la comunidad, me ingresé a Carlos Asú, el centro de la ciudad de Carlos Asú. En el autobús, me ingresé al hospital y me ingresé gravemente. No sé, no tengo la explicación. Simplemente, me ingresé a Carlos Asú. Bueno, me interesa porque en el hospital, el autobús va a ir a Brasil y va a ir entre los 7 a 13 años. ¿Ves? Es el ámbito. Vale.